Hola, super abogados. En el capítulo de hoy, contrato de cesión de derechos hereditarios. Antes que nada te quiero decir que si tienes que estudiar, obviamente vamos a tener que recurrir a libros y sobre todo recurrir a nuestro código. Si hablamos del contrato de cesión de derechos hereditarios o el contrato de cesión de herencia, la primera pregunta que deberíamos hacernos es dónde está regulado, o sea, en qué parte acá de nuestro código civil y comercial está regulado este contrato. Deberíamos decir que la cesión de herencia está regulada en el código civil y comercial a partir del artículo 2302 que nos habla del momento a partir del cual produce efectos. Ahora bien, si nosotros nos remitimos cuando íbamos a la facultad, por ejemplo, que de los contratos tenemos que hablar de concepto y caracteres, en realidad para definir mejor este contrato tenemos que remitirnos a la parte general de contratos, ya que el contrato de cesión de derechos hereditarios no es más que una, digamos, subespecie de un contrato de cesión de derechos. En realidad no sé si está bien dicho, subespecie, pero se entiende la idea. Si nos vamos al artículo 10614 nos va a dar la definición de contrato de cesión y dice así Hay contrato de cesión cuando una de las partes transfiere a la otra un derecho. Podemos decir que hay contrato de cesión de herencia cuando una de las partes transfiere a otra los derechos hereditarios sobre su parte indivisa de la herencia. Y ya que estamos en el artículo 10614, vamos a bajar un poquito, vamos a ir al 10618 para hablar de las formalidades que requiere este contrato de cesión para hacerse efectivo. Dice el artículo 10618, la cesión debe hacerse por escrito sin perjuicio de los casos en que se admita la transmisión del título por endoso o por entrega manual. Y puntualmente respecto de la cesión de derechos hereditarios dice, deben otorgarse por escritura pública la cesión de derechos hereditarios. ¿Qué pasa si no se hace por escritura pública y se hace por ejemplo por un instrumento privado? En ese caso tenemos que ir al artículo 285 del Código Civil y Comercial que habla de la forma impuesta y dice lo siguiente El acto que no se otorga en la forma exigida por la ley no queda concluido como tal mientras no se haya otorgado el instrumento previsto pero vale como acto en que las partes se han obligado a cumplir con la expresada formalidad excepto que ella se exija bajo sanción de nulidad. Como bien vimos en el artículo 10618 donde establece la forma que debe tener la cesión de derechos hereditarios, la formalidad mejor dicho que tiene que ser por escritura ahí dice que no dice que debe otorgarse por escritura pública bajo sanción de nulidad con lo cual podemos deducir que una cesión hecha por instrumento privado si bien no cumple los efectos de una cesión de derecho pero si cumple la función de ser un instrumento que obliga a realizar el acto correspondiente para que se instrumente esa cesión es decir de hacerlo por mediante escritura pública. Entonces para dejar bien en claro la cesión de derechos hereditarios solo puede hacerse por escritura pública no se admite otra forma. Otro de los caracteres es el de bilateral, es consensual, la cesión puede ser onerosa, puede ser gratuita, tiene este requisito de la formalidad y es también un contrato aleatorio porque no se transfieren bienes específicamente individualizados sino un derecho que puede variar en cuanto a su contenido. ¿A partir de cuándo y hasta qué momento se pueden ceder estos derechos hereditarios? Y para hablar de esto quiero ser bien gráfico. Los derechos hereditarios se pueden ceder a partir de este momento. Bueno en realidad es un rato antes porque como bien establece el código ahora vamos a ir al artículo pero como todos sabemos la sucesión, la apertura de la sucesión está marcada por la muerte del causante. El artículo 2277 nos habla de la apertura de la sucesión y dice La muerte real o presunta de una persona causa la apertura de su sucesión y la transmisión de su herencia a las personas llamadas a sucederle por testamento o por la ley. Es decir, a partir del momento que el causante muere ya los herederos tienen un derecho por lo cual ya pueden efectivamente ceder esos derechos. Y respecto a esto hay que dejar bien en claro que la apertura de la sucesión de la que nos habla acá el código no es lo mismo que la apertura del proceso sucesorio que es otra cosa. Estamos de acuerdo. Como bien sabemos en la práctica, salvo que el causante sea Maradona la apertura del proceso sucesorio muchas veces tarda, incluso lleva años que no es necesario que esté abierto el proceso del sucesorio para realizar la sesión de derechos hereditarios. Pero sí, y ahora lo vamos a ver cuando veamos a partir de cuándo empieza a producir efectos. Es importante que esté abierto y que esa escritura por la cual se instrumenta la sesión sea presentada en el sucesorio para así producir efectos respecto de terceros. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Y hasta cuándo se puede ceder? Se puede ceder hasta el momento de la partición de la herencia, que es el acto por el cual, digamos así, los herederos empiezan o culminan, mejor dicho, la repartija de los bienes. Y a partir de ese momento, una vez que se inscriben estos bienes, después de la partición ya los herederos no son titulares de un derecho hereditario, sino son titulares de bienes puntuales, con lo cual ahí ya no pueden hacer una sesión de derechos, sino lo que tendrían que hacer en todo caso, si quieren transferir un bien, es hacer una venta o una donación, porque ya tienen un derecho real sobre las cosas determinadas. Ahora bien, vamos a hablar de la legitimación, es decir, quiénes están legitimados para ceder, quiénes son los que pueden ceder. Pueden ceder todos los herederos, ya sea herederos intestato o herederos testamentarios, ya sean forzosos o no forzosos, y además también pueden ceder los sesionarios de derechos hereditarios, es decir, se puede hacer una sesión de una sesión, e incluso se podría hacer una sesión de una sesión de una sesión, e incluso también se podría hacer una sesión de una sesión de una sesión, y así hasta el infinito. Ya les pedí que se suscriban al canal, bueno, si no se los pedí, por favor, se suscriben y me siguen en mis redes sociales. ¿Hay limitaciones? ¿Hay alguien que no puede hacer sesiones de derechos hereditarios? Para saber de esas limitaciones tenemos que ir al artículo 1002 del código, nos habla de las inhabilidades especiales y nos habla de quienes no pueden contratar. Y dice así, no pueden contratar en interés propio los funcionarios públicos respecto de bienes en cuya administración o enajenación estén o han estado encargados, los jueces, funcionarios y auxiliares de la justicia, los árbitros y mediadores y sus auxiliares, respecto de bienes relacionados con procesos en los que intervinieron o han intervenido. Ojo acá con el inciso C, los abogados y procuradores respecto de bienes litigiosos en procesos en los que intervienen o han intervenido. Ojo ahí cuando hay una sucesión controvertida por ahí que están peleando los herederos, nos puede venir el abogado y decir, y los cónyuges bajo el régimen de la comunidad, es decir entonces las personas nombradas en estos incisos y en las circunstancias nombradas en estos incisos están inhabilitados para celebrar contratos de cesión de herencia o de derechos hereditarios. Ahora sí vamos a la parte más específica de este contrato de cesión de herencia que como decía empieza a estar regulado en la parte de sucesiones a partir del artículo 2302 que habla del momento a partir del cual produce efectos y ojo con esto porque esto es algo clave, que lo entiendan y que quede claro, claro, clarísimo. Dice el artículo 2302, momento a partir del cual produce efectos. La cesión de derechos a una herencia ya deferida o a una parte indivisa de ella tiene efecto entre los contratantes desde su celebración. Dijimos que es un acto que necesita de una escritura pública con lo cual se podría decir que entre los contratantes a partir de que firman la escritura ya empieza a tener efectos entre ellos. Ahora, respecto de, y ojo acá, ojo esto, respecto de otros herederos, legatarios y acreedores del sedente desde que la escritura pública se incorpora al expediente sucesorio. Inciso C, respecto al deudor de un crédito de la herencia desde que se le notifica la cesión. Vamos a detenernos acá en el inciso B que dice respecto de otros herederos, legatarios y acreedores del sedente desde que la escritura pública se incorpora al expediente del sucesorio. ¿Y por qué me quiero detener acá? Porque antes del Código Civil Comercial el criterio era el de la publicidad registral por el cual una vez que las partes firmaban la escritura el escribano iba, inscribía esa sesión en los respectivos registros y a partir de ese momento, por las leyes registrales la sesión tenía, por así decirlo, efectos retroactivos y se entendía celebrada a partir del día en que las partes firmaban. Es decir, la sesión era oponible a terceros a partir de la firma. Ahora el código actual recepta el principio de publicidad en el expediente del sucesorio. Con lo cual, y vamos acá con un ejemplo práctico para que se entienda bien y que quede claro esto que me parece a mí que es fundamental. Supongamos que yo soy heredero, tengo cantidad de deudas en cualquier momento vienen y me van a querer embargar entonces digo, bueno, voy a ir y voy a hacer una sesión de derechos hereditarios. Voy al escribano, le firmo una sesión a Esteban Diego le cedo todo y me quedo tranquilo y digo, bueno, ya está, ya cedí, ya no tengo nada yo argentino, digo, tengo las manos limpias. La pregunta es, ¿pueden embargar mi parte de la herencia si yo voy y ya firmé la escritura? Y la respuesta es, sí, sí, te pueden embargar. ¿Por qué te pueden embargar? Porque como bien leímos acá, el inciso B del artículo 2302 dice, respecto de otros herederos legatarios y acreedores del sedente desde que la escritura pública se incorpora al expediente del sucesorio es decir, para ser oponible esa sesión respecto de terceros esa sesión tiene que estar presentada en el expediente sucesorio con lo cual es importante que si vos estás asesorando a alguien por una sesión de derechos hereditarios que le digas mira, no te quedes solamente con que fuiste a la escribanía y firmaste la sesión pedile al escribano una fotocopia simple aunque sea con sello y firma y presentar esa sesión en el expediente sucesorio para que sea oponible a terceros para ir cerrando al menos esta primera entrega vamos a hablar de la extensión que puede tener esta sesión de derechos hereditarios es decir, que entra obviamente, como es un contrato se puede convenir que entra y que no pero en caso de que no esté especificado eso en el contrato el artículo 2303 nos dice extensión y exclusión la sesión de herencia comprende las ventajas que pueden resultar ulteriormente por colación por la renuncia a disposiciones particulares del testamento o por la caducidad de esto es decir, beneficia en principio al sesionario es decir, va a ser parte de esa sesión que recibió si es que la herencia crece, por ejemplo, porque hay una colación también si crece porque hay alguien que renuncia a un legado o también cuando hay una caducidad de un legado en estos casos quien se va a ver beneficiado es el sesionario y no quedan comprendidos en la sesión de herencia salvo acuerdo en contrario, como te decía porque se puede acordar que no sea así lo ha crecido con posterioridad en razón de una causa diversa las expresadas como la renuncia o la exclusión de un coheredero es decir, si hay un coheredero que renuncia a su parte, en principio esa parte no le correspondería al sesionario también lo ha crecido anteriormente por una causa desconocida al tiempo de la sesión y obviamente tampoco en principio se ceden los derechos sobre sepulcros, documentos privados del causante distinciones honoríficas retratos y recuerdos de familia por ejemplo, cuando yo tenga mi placa de YouTube de un millón de suscriptores y me muera y mis hijas sean de sus derechos hereditarios esa placa no le va a corresponder al sesionario pero es importante para que yo llegue a esa placa de millón de suscriptores que vos también seas parte de ese millón así que suscríbete al canal seguime en las redes sociales hasta la próxima no sin antes pedirte que te quedes viendo estos videos que yo te aseguro que te van a cambiar la vida ¿se imaginan un mundo sin super abogados? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!